Aquellos que esperaron durante 13 capítulos para saber el paradero de Marcela Basteri, en la serie de Luis Miguel, quizá queden un poco frustrados con el último episodio de la misión. Recordando aquellos finales de telenovelas de los 80 y 90, donde dejaban al espectador agonizando durante el fin de semana para saber una importante noticia, Luis Miguel, la serie repite la misma fórmula, aunque en esta ocasión no será un fin de semana el que se tenga que esperar, sin el anuncio de una nueva temporada para poder resolver el misterio, ¿dónde está la madre de Mickey? El final de la primera temporada de Luis Miguel la serie no reveló datos sobre el paradero de Marcela. ¿O no? Foto, cortesía Netflix. El episodio final comienza como inició el show, con Luis Rey agonizando y Mickey negándose a verlo, aunque en esta ocasión, a diferencia del primer capítulo, el espectador ya sabe por qué la negativa del show la ver a su padre. Pese a ello el artista se da cuenta que si desea conocer el paradero de su madre, Luisito Rey es el único que se lo puede revelar, razón por la que decide ir a España a verlo junto a Alex, Hugo y Erika, cuyo padre le presta un jet privado a Mickey para que pueda ir a Europa sin que la prensa se entere. Estando en el hospital, el tío Tito le dice a Alex, plus que Luisito no está muriendo de cirrosis, como le han hecho saber, y que por el contrario es una extraña enfermedad la que está matando a Rey. Le comenta que puede que a los fans de Mickey no les guste que Luisito se estaba muriendo de una enfermedad que tiene mala fama. Esto deja ver que pudo ser VIH, como se ha comentado desde hace algunos meses, viajif y Luis Rey le hace prometer a Tito que no le revelará a Luis Miguel el paradero de Marcela, ya que él mismo se lo confesará, aunque al final esto no sucede. Eso no impide que Hugo López le anuncie a Mickey que habló con el Mozart y encontraron a su madre. En 1986 se ve como el último lugar al que llega Marcela es a su casa en las matas, donde ya le esperan Luisito Rey y Tito sin Mickey, aunque a la italiana le dijeron que el joven estaría ahí. Antes de irse de Italia, Marcela discute con su tía de a quien le dice que no vaya sola a España. Luis Miguel y Luisito Rey. Foto, especial. Este episodio también revela que Mickey si vio a su hija Michelle cuando esta era aún pequeña, esto lo hizo después de que Erika lo convenciera y le llevara una foto de la pequeña, luego de que ella misma visitó a la hija de Stephanie Salas. Es 1992 y Hugo López anuncia al cantante que su disco Romance es todo un éxito y que por ello comenzarán una gira por Sudamérica. Mientras tanto a Hugo le detectan cáncer de colon lo cual le impide viajar con Luismi. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!